¿Hija? Ay, hija, ¿estás devolviendo otra vez el estómago? ¡Qué barbaridad! No me digas que te cayeron mal las albóndigas. Me vas a salir con que ahora te estaba mala la carne. No, mamá. Debo estar sensible. Si es todo. No, 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 mi hijita. Si sigues así, yo te voy a llevar mañana mismo al doctor. No, mamá, pero ¿con qué ojos? No puedes, no. ¿Cómo con qué ojos? Con los tuyos, mi hijita. Por estar estudiando tienes tu seguro, afortunadamente. Si tú mañana temprano, a primera hora nos vamos al doctor. ¿Eh? Ándale. Te voy a dar un té de una cenilla para que se te asiente un poco el estómago. Ay, hija, pues es que eso está muy raro. ¿Cómo salió mi hija de los estudios, doctor? ¿Qué tengo, doctor? Los resultados de los estudios confirman mis sospechas. Estás embarazada. No puedo creer que estés embarazada. No sabes cómo me decepcionas. Perdón, papá, pero te juro que no fue algo que tú y yo planeamos. Entiéndelo. Yo le abrí las puertas de nuestra casa al flaco ese. ¿Y cómo nos paga? ¿Traicionando mi confianza? ¿Embarazando a mi hija? Marco, no es momento de reproches, sino de apoyar a nuestra hija. Sí, por favor, papá, en serio, no sé qué hacer. Pues más te vale que te vayas arreglando con el toño ese. Porque eso sí, muy hombrecito para embarazarte, ¿no? Pues a ver, sí es muy hombrecito para responderte. Y de una vez te digo, Ángeles, ni creas que cuentas con nosotros para tu chistecito ese. Tranquila, hija, tranquila. No, mamá. Te estoy muy enojada, es natural. ¿Por qué no has ido a clases en varios días? ¿Por qué? Pues no me he sentido nada bien, Melody. Me la paso mareando, me vomite, vomite. Por eso me salí, porque necesito respirar. Aparte, ni siquiera quiero ver a la jeta a los profesores, porque solamente me traen como súper quito y yo ando atrás de ellos, rogándoles. Cajé mis apuntes. ¿Para qué no es tan atrasada cuando decidas volver a la escuela? Gracias. Pero ahorita lo que me urge es resolver el asunto del bebé. Desde que me peleé con Toño no me he vuelto a ver. Yo que estaba echando tantas ganas por no salir de mar en la prepa y, ¿ve? Con este problema ya me arruiné la vida. Vine a buscarte para que me disculpes por mi reacción. Ya tuve tiempo para calmarme y estoy más tranquilo. Sí, yo también ya estoy más tranquila, pero sigo embarazada. Pues no estaban nuestros planes, pero vamos a agarrar al toro por los cuernos. ¿Entonces lo vamos a tener? Sí, y bien tenido, porque si quieres que te responda haciéndome cargo de los dos, te vienes a vivir conmigo, Ángeles. ¿De verdad? Sí, y hablé con mi papá, está muy contento de ser abuelo. Y se ofreció recibirnos para que podamos vivir juntos. Entonces, ¿qué? ¿Se hace la mudanza? Sí, se hace. Qué bueno que regresaste a la escuela, Ángeles. Sí, ya no me he sentido tan mal, con todo y cuatro meses embarazo. Pues con razón, porque tenía dos meses que no dabas ni una en clase, porque ya estabas de encargo. Pero voy a seguir estudiando. Parece que la llegada de este bebé no tiene por qué afectar mis planes de estudio, aunque, pues, él no es uno de ellos. Te traje tu libreta. Ay, de verdad, muchas gracias. Me ayudó muchísimo para no llegar tan atrasada a las clases. Buenos días, muchachos. Buenos días. Ángeles, ¿qué haces aquí? Regresando a clases, maestra. No puedes estar en el salón. Maestra, sé que he faltado, pero vengo dispuesta a ponerme al corriente. Pues antes tendrías que ir a la oficina del director. Silencio. 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 No puedes estar dentro de las instalaciones de esta preparatoria, Ángeles. ¿Por qué no? Porque estás dada de baja de esta escuela. Oiga, no, profesor, no puede correrme. Mira, sé que he andado mal en las clases de computación, pero eso no sé. Sí, pero como también soy el director, estoy enterado de tu pésimo aprovechamiento en todas las demás materias. Y encima faltas muchos días a clases. Porque estaba enferma. ¿Traes un justificante médico? Bueno, no estaba enferma, enferma, pero me sentía mal porque estoy embarazada. Lo siento, pero al no tener nada con qué justificar tus faltas y todos los meses que tienes reprobados, no hay forma de cambiar la decisión que ya está tomada. Ay, profe, no, por favor. Ya no hayas alumna de esta escuela. Estás expulsada definitivamente. Sí, profesor, por favor. Sí, me comunica con el licenciado Ramos. Yo te voy a echar bien, ¿sí? ¿Te puedes ir de mi oficina, por favor? Tengo mucho trabajo. Sí, claro que sí, espero. Gracias. Oye, ya no estés con la muina de lo que te pasó en la prepa. Anímate. No me toques, no me toques. No estoy de humor. Oye, tampoco la agarres contra mí. Oye, o sea, estoy en este problema por tu culpa. Por culpa de este embarazo. Apenas llevo cuatro meses con este bebé y ya me está arruinando toda mi vida, toda. No, 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 no le eches la culpa. No, sí se la voy a echar, porque la tiene toda. O sea, por su culpa no me sentí bien en la escuela y aparte ya me sacaron de la escuela por... ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa? No, 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 no. Más bien, siento pataditas. No sé, se está moviendo. Te está dando ánimos para que no lo veas como un error en tu vida. Se siente muy bonito. Mira. Es vida, Ángeles. Y la vida jamás será un daño para nadie. Tranquila, mi amor, tranquila. Respira, respira. Ay, ya, déjale gritar, qué fastidio contigo. Verla, mijo, van a ser, ya cállate. Pues ya, llévate al hospital para que no me andan molestando. Vámonos, vámonos, ya está listo el taxi. Vamos, aguanta, aguanta, hija. Aguanta, aguanta. Señorita, vaya buscando por favor a Ángeles Cruz en la base de datos del seguro, ¿sí? Para que en cuanto llegue la ingresen de inmediato, ya no tardan en llegar. Ay, de hecho, ya llegó. Ay, mi hijita. Me vine al hospital de inmediato, nada más me dijo Toño. Respira. Ya, tranquila, mi hijita. Respira. Señorita, mi novia va a dar a luz ya. Necesita un doctor. Ahorita. Voy a ver. Señorita. Por favor, señorita, rápido. No surge. Está a punto de dar a luz. Señora, no podemos atender a su hija por el momento. No cuenta con el beneficio. Por favor, señorita. Ella tiene el seguro educativo. Ella estudia. Ya no. En la base de datos aparece como expulsada. Así que ella no goza con el servicio porque ella no es estudiante. A ver, a ver, señorita, no. No le puede negar la atención. Está a punto de dar a luz. No puede dar en la calle. Es mi hijo. Sí, señorita. Lo siento, pero así son las normas de salud. Además, no hay ningún ginecólogo disponible y van a tener que esperar afuera. Con permiso. Pues es un enfermero. Alguien que nos ayude. Señorita, vamos a ayudar. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasó? Respira, mi amor, para que se tiendas el nacimiento del bebé. Respira. No nos quieren atender. No puede ser. ¿Por qué perdió el seguro? ¿Qué caso lo que tal es este? No sé. Resiste, hija. No puges, hija. Por favor. Por favor. Hija, no puges, hija. Me dejó. Pukale, mi amor. Pukale, mi amor. Pukale. ¿Qué pasó? Ahí viene, mi amor. Pukale. Pukale, mi amor. Ahí viene, mi amor. Eh. Pukale, mi amor. Pukale. ¿Quién que nos ayude? Pukale. Mira. ¡Gracias por ver el video!